Muy buenos días amigos de Apimiel. A nosotros nos encanta siempre recomendarte que tengas una buena alimentación saludable y sobre todo natural para tener una buena salud. Es por ello que cada semana te recomendamos nuestros productos 100% naturales. Marca Apimiel, la auténtica de Oxapampa. Hoy conoceremos más sobre los beneficios que nos aporta la deliciosa miel de abeja Apimiel. Y te cuento, es buenísima para poder aliviar esos dolores de garganta que se presentan en toda época del año. Posee diversos nutrientes y es una gran fuente de energía. Además fortalece nuestro sistema inmunológico. La miel de abeja es utilizada como un potente antiinflamatorio y tiene además propiedades antibacterianas y antifúngicas. Contiene proteínas y es fuente natural de antioxidantes. Es hidratante y sabías que con tan solo una cucharada de miel de abeja al iniciar tu día tendrás mucha energía. También podemos incluir a nuestra miel de abeja Apimiel en diferentes preparaciones saludables. Hoy quiero compartir una receta que me encanta. Vamos, acompáñame a la cocina. Delicia de yogur y miel Apimiel. La podemos preparar al instante y disfrutar de esta merienda súper saludable al iniciar tu día o por la tarde. Cae bien en cualquier momento. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Toma nota. Yogur griego de vainilla. Fresas en trocitos bien picaditas. Mango en trozos bien pequeñitos. Dos cucharadas de nuestra miel de abeja Apimiel. Tan nutritiva. Ojuelas de cereal sin azúcar añadida. Nueces en trocitos. Ahora sí, vamos a prepararlo. Es muy divertido. Necesitamos un vaso bien alto. Primero colocamos en el fondo del vaso un poco de yogur. Siempre hacia el centro para no ensuciar los bordes. Ahora le añadimos un poco de cereal. Nos toca acomodar las fresas con cuidado y con paciencia. Nuevamente añadimos una capa de yogur. Y ahora le toca al mango. Y así vamos armando nuestra delicia de yogur alternando capas de cada ingrediente como más te guste. Hemos acomodado primero el yogur, luego el cereal, ahora las fresas, otra capa de yogur, cereal, mango. Finalmente, una vez que completamos el vaso, añadimos la estrella de nuestra receta, la miel de abeja Apimiel. Generosamente. Decoramos con las nueces. Quedó listo. Te va a encantar. Es muy fácil y muy saludable para engreírnos y con todos los beneficios de nuestra miel de abeja Apimiel. Prepáralo ahora mismo. Vamos, prepárala tú también. Y puedes tener hoy mismo en casa nuestra miel de abeja Apimiel. Llamando a los teléfonos 964-846-380 y al 975-614-846. Apimiel es la auténtica de Oxapampa. Apimiel es para ti.